¿Cómo se ha convertido en el Deporte de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte? Es sedentarismo y cuando en consulta vemos a una persona con una calidad de actividad física buena, vemos como los problemas de salud siempre son mucho menores que de la parte de la población que es sedentaria. Cuando conocí el proyecto de Olimpia, desde el primer día me sentí muy identificado con este proyecto porque compartimos al 100% la visión de la salud. Para mí la salud se basa en tener un núcleo de hábitos saludables que son un correcto sueño, una actividad física suficiente y bien estructurada y una alimentación acorde a todo. Contar con un equipo tan multidisciplinar como el que tenemos en Olimpia nos garantiza poder satisfacer todas estas demandas. Desde el Departamento de Nutrición tenemos tres ramas. Una que es más sport, en la que nos enfocamos al paciente deportista. Contamos tanto con los profesionales del servicio de entrenamiento y de fisioterapia, los profesionales de traumatología y de radiología, con los cuales nos podemos hacer una muy buena imagen del cuerpo del deportista, de su composición corporal y de su rendimiento actual. Al mismo tiempo podemos conocer sus valores metabólicos a través de pruebas de esfuerzo, de ergometrías con gases y vemos cómo está este paciente a nivel metabólico y cómo podemos mejorar su rendimiento. Otro de los departamentos sería en la nutrición clínica. En ella siempre nos apoyamos de otras áreas como son la medicina funcional, la medicina del aparato digestivo y la endocrinología, dando una visión amplia a cualquier patología del paciente en el que le podemos valorar a nivel hormonal. También trabajamos con el servicio de la mujer de Olimpia, en el cual trabajamos una visión integral de la mujer con el servicio de ginecología en el que se integran también entrenamiento y nutrición. En la parte de nutrición estética intentamos lograr la composición corporal óptima para el paciente y dar soporte desde la nutrición a otras áreas como son la medicina estética. En Olimpia contamos con un equipo que podemos apoyarnos entre todos y ver la salud desde todos los ámbitos y hacer el plan más adecuado para cada paciente.